Llegó la hora en que necesitamos poner a funcionar estas instalaciones para disminuir la brecha que tenemos entre las necesidades de la población y las respuestas institucionales. Durante una reunión con el personal del Instituto Cardiovascular y Toráxico, el Dr. Enrique Lau Cortés sostuvo que llegó la hora de actuar y se está listo para el traslado de pacientes. El paciente que entra aquí debe ser atendido con la máxima delicadeza y las mejores atenciones. Tenemos la sala equipada, tenemos el UCI equipado, el semi-intensivo y la sala de hospitalización lista para esperar los pacientes en cuanto den la orden. Estos esfuerzos van dirigidos a la población que requiere de una atención esmerada. Devolver la salud perdida y que las personas puedan maximizar su talento y puedan continuar también siendo productivos. Eso es lo que estamos buscando aquí. Caja de Seguro Social